Hoy miércoles 7 de febrero la Iglesia Católica celebra a San Ricardo. En el año 720, una piadosa familia de hueses, compuesta por el padre y sus hijos, Guilibaldo, Guinevaldo y Bargburga, y San Bunibaldo, Abad de Gendejein, que colaboraron con San Bonifacio, apóstol de los germanos, salieron de Hamble, Inglaterra, para ir en peregrinación a Roma a venerar las reliquias de San Pedro y San Pablo, y seguir a Tierra Santa. El papá se quedó en Lucca, donde murió en el año 722. Sus habitantes lo llamaron Ricardo, Rey de Inglaterra, por su riqueza, bondad y liderazgo en la fe.